Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Quiero correr como lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me guía de vida toda esta dulzura, de esta tierra verde que aprendí a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Siento la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene de la mar. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura, de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño, lo poco que soy, que a veces me aliento, y otras me llen, yo vengo de ti, quiero saltar, de la rama de la rama de la rama, gritar tu nombre y echar a volar. Siento la fuerza del viento del norte, y la bravura, que viene de la rama de la rama de la rama, que viene de la rama...